Se percibe, se percibe algo muerto R420 Si, podría pensar yo de que hacen un ritual Amigos, estoy aquí en el puente Chiche En el tan puente Chiche, en el conocido puente Chiche Que me habían contado ustedes Que muchas personas de aquí se tiran al vacío a suicidarse Entonces, este puente, amigos, tiene mucha leyenda, mucha historia Estoy en ese momento conociendo este gran puente Es que miren, al frente también hay otro Que también es, yo diría que es más alto que este puente Chiche No sé si es de allá que la gente se tira Pero, al parecer es de acá, ¿no? Este puente de aquí Incluso hay un video en las redes sociales Que circulaba hace algún tiempo atrás En cómo un joven se había lanzado de este puente Una chica también se había tirado y había caído directamente En las rocas O sea, es literalmente un puente muy alto Que, bueno, pues Da vértigo estar acá, miren 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 cuán alto es, gente Wow Vaya, amigos, este puente sin duda alguna es Uno de los puentes Al igual que le llaman muy escalofriantes por su altura, ¿no? Así que, pues, nada Estamos de camino hacia una casa abandonada Hacia una cabaña Hacia un lugar Curvex Así que, mi gente, aquí iniciamos con la aventura Vamos a cruzar al frente para ver cómo se ve también Acá me acompaña mi amigo Charlie Todo bien, Charlie Vamos a cruzar al frente Para ver Vamos a ver cómo se ve desde ahí Y es que estamos Estamos de camino Aquí por esa curva es muy peligroso, ¿eh? Y ahora Miren, es que este puente Literalmente es así Hay una gran curva acá Así que toca es como que Si pasamos como que a la carrera, ¿no? No Yo creo que no se va a poder Por ahí Por ahí Por aquí es Bueno Vamos a ver por este lado de acá Miren que pasamos a la carrera Es que hay una gran curva ahí O sea, no sabes si Si viene un carro, ¿no? Pero No sé de qué lado se habrían lanzado Si es de este O de aquel lado de ahí al frente Pero De que se lanzó, se lanzó Eso es seguro Hay videos en las redes sociales Este puente chiche Vaya, miren Observen El acantilado La parte de abajo O sea, es súper Y es largo, miren Es muy largo Si solo con el pasar de los carros Ya comienza a temblar, ¿eh? Miren, amigos Qué denso este lugar ¿Ah? Miren, amigos Miren, amigos Bueno, mi gente Hoy en esta mañana Vamos a explorar Una casa Que está aquí abandonada A simple vista Se ven gallinazos, ¿no? Se ven gallinazos Se ven gallinazos Miren, esa ave que está ahí Su gallinazo Y Esta es Hay full gallinazos, brother Aquí viven gallinazos ¿No será que están comiendo algo? Sí, mira Hay gallinazos Bastantes Incluso Se percibe Se percibe algo muerto Y El olor es Fuu Están comiendo ahí, mira Vamos a ver Qué están comiendo Los Los gallinazos Porque la casita es esa Voy a acercarme Voy a ver, gente Es fuerte Es fuerte este olor Así a carne descompuesta Es como un chancho No sé Un perro Bueno No Sí, es un Es un Un chanchito, ¿eh? Aquí está un Un chanchito Que ya está en descomposición Total, ¿no? O sea Un chancho Un chancho Fuerte ese olor, ¿eh? Vaya peste, gente Bueno Esta es la casita que Vamos hoy día a explorar No sé si Captemos o logremos Escuchar algo Así que nada Es pequeña Pero Siempre estas Estas casas, ¿no? Guardan energías Negativas Y eso es lo que Queremos Queremos captar Pero vamos a empezar Desde lo más pequeño Que es esto Bueno, amigos Voy a Voy a explorar Este lugar de acá Vamos a iniciar Con esta Como tipo Baños No sé Aquí hay una pequeña Entradita Y Pues un pequeño Cuartito Nada más Miren Como en toda casa Siempre se va A ver Estos Rayones, ¿no? Estos tipo Grafitis Incluso ahí está El tarrito de Eso, ¿no? Bien, miren La parte Igual del techo Está todo Todo podrido Una ventana ahí Y no hay más Nada ahí Vamos con La segunda Entrada Y bueno No sé Por qué Estos lugares Quedan así Como al olvido No sé Por qué Las personas Los dejan así Todos Botados Todos solos Todos abandonados Cuando hay muchas personas Que pueden Vivir aquí Tranquilamente ¿No? Con una pequeña Manito de gato Una arregladita Y pueden Tranquilamente Vivir Que siguen Dándose Fiesta Los gallinazos Ahí, ¿eh? Miren, gente La ventanita Y como les digo El techo está totalmente Podrido Está ya Mojado Húmedo Es de un triplex Bien delgado El techo Y como pues En todo lugar Abandonado Están este tipo De De letras De grafitis Bueno Miren No sé No sé Que era esto Pero ahí Parece que Hay restos De maíz ¿No? O sea De cáscara De la fundita De maíz Porque aquí Guardaba maíz Y aquí estamos En un lugar Donde pues Hay sembríos Era como Al principio El techo De un Material Más bueno De un De una Cosita Bien hecha ¿No? Sí Porque tiene El terní ¿Todavía tiene terní? Sí El terní Tiene todavía Y abajo El terní Tenía esta Los encos Este triple delgado ¿No? Miren Acá hay una ventana Así Y como les digo Este es un área De sembríos Hay campo Y hay gente Pues por afuera O por bien lejos Por ahí Cultivando ¿No? Miren La maleza También Como Como Está Wow Seguimos Pongamos otra Casa Miren aquí Que han hecho Una pintura Media rara Es bien raro Esto Porque A diferencia De otros Que he visto Con aerosol Bien hechas Las letras Acá Es con mano ¿No? Es una mano Sí Es una calomera Es como algo raro Es una Es como una Sí Tiene canchas Miren Esto es como Un No sé Un arte Medio raro ¿Qué significará? La verdad No sé Pero Si ustedes Aprecian Son con manos Miren Son con puras manos Que Que lo han hecho Y la verdad El significado De esa De esa calavera De ese rostro De esa cara Pues No sé Qué Es Qué significado Tenga Por acá El techo Ya casi Que no No existe ¿No? Partes Partes Y Una ventana Que si me asomo Por aquí Gente Se ve La parte de atrás De la casa Con gran espacio ¿No? Por este lado También Pintaron así Con los dedos Creo yo Miren nada más Miren nada más Cómo está Estas Estas paredes ¿No? Hay un dibujo Medio raro 2019 Dice Creo que fue la fecha En la que elaboraron Esto ¿No? Bueno Vamos a Vamos a seguir Conociendo Este lugar No sé Qué sería Esta Casa Quién Viviría Aquí Pero No es tan Pequeña Que sería Miren por acá Es Más grande Esto No es como Qué sería Formaría Parte de una hacienda Tal vez Años atrás Ahí tiene Puso la numeración Y Vamos a ver Que van a rotar Las ventanas Por ahí Igual El playbook Está Ya cayendo Por acá Encontramos Lo que sería La cocina ¿Sí? Esa puerta Que La han querido Tapar Pero No lo han logrado O la dejaron Hasta ahí No más O También Tapado Y la vinieron Y la tumbaron Miren Esto es Un pequeño Mesón De una cocina Igual Las ventanas Ya sin vidrios Por ahí En el techo Todo Conmigo Bueno Mis amigos No está tan Terrorífica Como en otros lugares Que hemos ido A conocer Pero No sé En la noche Que se pueda Presenciar ¿Verdad? De pronto La situación Sea diferente Pero Bueno Estas exploraciones Que las hacemos En este lugar Para que ustedes Conozcan Miren Ahí Igual Rayones Este es Como un pequeño Closet Sí No 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 Pero No Este no En el cuarto Definitivamente Pero Hay un banner Que me hace creer Que esto era Como una casa Como un Alta A mí No se sabe Años Me vienen A beber Porque Miren Miren Ahí están Las botellas Un vasito Roto Y bueno Vamos a pasar Por Por esta parte De acá Miren Aquí hay una puerta Que la dejaron Ahí Vamos a Otra habitación Tiene Tres habitaciones No Dos habitaciones Dos habitaciones Una cocina Y acá Al van Y ese La sal Esta es otra Habitación Pequeña Gente Miren Conozcan Igual Como otro Closet Así Improvisado Y nada Otra ventana Que no Tiene Igual Los filios Por ahí Cusa una carretera Para que se dan cuenta Eso Ahí Está enfocada Ahí está una carretera Que cruza Y Esa carretera La lleva No sé Si vía Pifo Sí Vía Pifo Estamos ahí No Pero todavía Cruza esa carretera Por ahí Vía Pifo ¿No? Sí Pinche Pifo Pinche Pifo Miren Y Este es el baño Muy pequeño Muy pequeño Muy Muy pequeño Igual Acá Encontramos Manos Pero es pintura Esto ¿No? Pintura Sí Es pintura Miren De esa pintura De ahí Es Estas manos Pareciera sangre Simuladamente Por lo rojo Que es Pero Vemos que es pintura Porque por acá También Sí ¿No? Dice 20 de 4.20 4.20 De madrugada La hora Adecuada Adecuada Miren Estos mensajes Medio raros ¿No? Como que vienen A esa barra Sí, miren 4.20 De la madrugada O pasa Aquí a esa barra Y bueno Aquí hay Con falta de ortografía Bueno amigos Quiero que ustedes Por lo menos Llegar a la conclusión Acá De que A las 4.20 Es como que La hora indicada Para un ritual ¿Por qué lo digo Ritual? No sé No sé Si hay gente O un grupo De personas Que vengan Y Hagan eso ¿No? Hagan estos rituales Porque Vemos Mira Lo mismo Que les voy a enseñar Acá El significado De la calavera Roja Acá dice R4.20 Me imagino Que R Es la Primera letra De la palabra Ritual ¿No? Y si se dan cuenta No es el único Mensaje Que lo dejan R4.20 4.20 De la madrugada La hora Indicada Claro que Ahora pues Está con Una falta Ortográfica Y Wow Esto tampoco Nos habíamos Dado cuenta Miren Este es El 666 Que es Reconocido Como la marca La bestia Si El número Del diablo Como ustedes Lo puedan creer En esta casa Gente Hacen En esta casa Gente Hacen Rituales Vamos acá Donde les Donde les enseño O donde Probablemente Inicie todo ¿No? Porque acá Inicia En estos primeros Cuartos Y la verdad Es que No me he dado cuenta En los mensajes Pero ya vamos a ver Que más mensajes Tenga esto ¿No? Miren Acá comienza En este cuarto Vaya No sé si aquí Se siente como Más frío También Charlie Puede sentir Como más frío ¿Verdad? Se siente Sí Un ambiente Más pesado Sí Mira Acá cambia El clima La temperatura Le puedo decir Que cambia Miren Acá les voy a decir Miren Igual R420 Sí Podría pensar Yo De que hacen Un ritual A las 4 y 20 Que es una hora Que no sé Como lo dicen La hora indicada Pero es de la madrugada Mi gente Porque Estas manos La verdad No sé Alguien que conozca De pronto El significado Ahí está Una gran R Grande también Que la vemos Y esas manos La verdad Sí Miren Miren Que significado Tenga esto Si simplemente Travesura Ustedes que dicen Que opinan Amigos Miren El pentagrama La estrella De 5 puntas Gente Por aquí No sé Aquí la gente Viene Y hace sus Que se yo Burritos Miren Al contrario De acá Que está Grafiteado Esta parte En la habitación Que continúa Encontramos Esas simbologías Raras Esos mensajes Satánicos Que hay acá Incluso acá se siente Ya un aire Más Más tranquilo Sí Viste Como cambia Allá cambia Allá cambia Es como más frío Sí O sea Les decimos Literalmente Esto es Totalmente real Lo que les estoy contando Amigos Es Es lo que pasa Y solo que es De una habitación A la otra Miren Cambia totalmente Me gustaría tener Un aparatito Esos que mida La temperatura Y cambia literalmente Acá De allá Acá Y en toda la casa Es el cuarto Que se siente Sí Sí Más bien Aquí Súper chévere No sé amigos Pero Bueno Esto ahorita Charly me lo Me lo Me lo comentan Porque se me había pasado Totalmente de alto No sé si ustedes sepan Que en cada rituales Satánicos Que hacen O estos Estos rituales oscuros Ellos sacrifican Ya sea un animal Una persona Y Se hace curioso De que justamente En la parte de allá Muy cerca de la casa Está aquí la casa Está aquí la casa Entonces amigos No sé Podría ser Estamos tratando De atar cabos De que probablemente El animal muerto Ahí Sea parte De un sacrificio Se los dejo también A su criterio Para que lo analicen Y nada amigos Que loco esto Que loco Charlie Que loco ¿Cómo sentiste En el cuartito En el cuartito De aquí Bueno amigos Yo sentí una presencia Bien extraña O sea Más frío Que de lo normal En los otros cuartos Como ahorita Con Jota Cuadramos las cosas Vimos el Chancho muerto ahí Yo he tenido conocimiento Así en reportajes Que hacen sacrificios Y justo van Cuadrando las cosas 4 y 20 A la hora indicada Hacen el ritual Y nos encontramos Con el animalito muerto El Chancho Que igual Me imagino Que hicieron un ritual Y lo botaron allá Esos compañeros Todo va cuadrando Si Charlie Todo va cuadrando Amigos de verdad Estamos atando cabos Este 2021 Está cargado De muchas cosas Va a ser un año bueno Porque vamos a tener Full de exploraciones Así que amigos Nada más les digo Que Estén acá en el canal Suscríbanse Pues activen las campanitas Para que Youtube siempre les notifique Las veces que subimos videos Y lo vayan a ver Apóyenme con ese gran like Si les gustó esto amigos Nada vamos Vamos a seguir viendo Que hay gente Miren Esta es la casita Que se ve Muy abandonada Por acá Bueno Vamos a Acá la quebrada Un poquito Para conocer Porque aquí cruza un río No Acá hay una quebrada No es como Que se fue Que se fue De aquí Sí no Es como que antes Era una actividad De autos Y Llegaba la casita Ahí Acá hay Acá hay una especie De una pequeña No sé que sería Aquí No Una construcción Tal vez Porque hay ladrillos No Aquí hay un mural Que también Que también Un gran árbol Miren que está ahí La parte de allá Del otro lado De la quebrada Hay casas Pero es como un caminito Miren La verdad Está todo Aplastadito Por aquí hay una subidita Y voy a ver Que se puede observar Como una Miren Es como una cascadita Pero imagino Que son aguas servidas Porque Miren Acá hay Desde esas casas De allá Desde ese lugar De allá Parece que No sé No fuera así Como algo limpio Pero No veo un río Abajo No sé La maleza Esta puneta Que está acá Estos árboles Medios Macabros Como De esas películas De terror Miren Y hasta aquí Se puede acceder Porque ya abajo Está la quebrada Sí Sí Es como un pequeño río Ahorita estamos viendo Pero en la parte De ahí Ahí está el río Amigos Miren Todas las envidias Que hay Por la parte de acá Se observa Malos Y esta pequeña Caída de agua Que va a pasar Del lado de allá Bueno amigos Miren Este es el árbol Que Parece que fuera Eucadito Es el árbol Es el árbol El árbol Están afectados El árbol Es el árbol Es el árbol Son altos Estos árbol Sí Miren Los gallinazos Están por ahí Estos árbol Son bien antiguos También Estos árbol Tienen muchos Muchos años Miren Miren De acá En este lugar Extraño Vimos la cabañita Encontramos el chanchito Muerto Nos llamó la curiosidad Los gallinazos ¿No? Porque Estaban amontonados En este lugar Quisimos explorarlo Pues si Ya hemos conocido Por ahí hemos visto Esa casita Que nos llamó la atención También Pero el motivo Por qué La abandonaron Igual Desconocemos Esto es la vía Que va Que conduce Hasta Pifo ¿No? Al Quinche Es la vía Que conduce Al Quinche Dice Charlie Y bueno amigos Un video más En este 2021 Este Deseándoles a ustedes De antemano Un feliz año Bueno Le deseamos recién Ahora Porque el video anterior Lo habíamos grabado Ya en diciembre Del año pasado Así que pues nada Mis amigos Vamos a seguir Explorando Más lugares En este año Así que pues Espero que Este video les agrade También Si son nuevos Viendo este video Recuerden ver El contenido de mi canal Es variado Así que puedan encontrarse Muchos videos Así también como este Urbanos Recuerden suscribirse Activar las campanitas Para que cuando Suba un video Ustedes Ya estén enterados De que He subido un nuevo video Y lo vayan a ver Ya Gente mía Vamos a Despedir acá El video No sin antes Como les digo Agradecerles a todos Ustedes Por Por la Por el apoyo Que hemos tenido En este año Se vienen más videos Para este 2021 Nos despedimos Charly Desde este lugar De acá Será hasta Un próximo video Mis amigos El material Que no van a ver Acá en el canal Vayan a verlo Acá en mi Instagram Los dejo por acá Para que pues ahí Vayan a ver Hay bloopers Hay tras cámaras Hay fotografías Que no se sube O videos cortos Que no se ve En el canal Así que mis amigos Los espero también En Instagram Nos vemos Chau Chau